Un programa especial, estamos desde Los Americanos en esta terminal del teleférico Santo Domingo Los Alcarrizos y tenemos hoy en una presentación más de una obra de esta importancia que tiene pues todos los aspectos relacionados a obras que afectan positivamente la vida de tanta gente definitivamente que ha llegado este modelo para quedarse y ahora lo va a disfrutar el sector de Los Alcarrizos que es un sector de grandísimo crecimiento y como siempre tenemos invitados muy muy especiales y la Z101 tiene en el presidente Hipólito Mejía no es un invitado, es un colaborador permanente y definitivamente alguien con quien se puede hablar de lo que cuesta desde la presidencia hacer este tipo de obras, encaminarlas, tener la valentía de llevarlas hasta el final. Muy buenos días presidente Hipólito Mejía, bienvenido al gobierno de la mañana, aquí llegó papá. Oye, yo no es que mi vida en curado había visto vainas de esta volando. Para que usted vea presidente. Es interesante eso, sí. Pero lo que yo no me animo a montarme todavía. Hay que esperar a que se monte uno, cuatro, dos, tres primeros, sí. Para que la grasa, las tuercas. Claro, claro. Yo me monté una vez en un teleférico en el zoológico de San Diego con un compañero, Michelle Twenny. Y el pobre Michelle ese día dijo, wow, yo no he dejado mi vida en orden por si me voy. No había repartido los solares. Allá tú has pasado, tú has perdido tu virginidad allá en los vuelos. Es que mire, está tan arriba como que. No, eso no me gusta mucho. Son pájaros que vuelan, yo tengo miedo todavía. Presidente, algo importante sobre todo desde su perspectiva como estadista es lograr construir cosas que trasciendan, sobre todo en una época en donde hay tantos cuestionamientos al ejercicio gubernamental. ¿Cómo valora usted la trascendencia de esta segunda línea de teleférico en lo que es el gobierno de Luis Abinader y el partido revolucionario moderno? Mira, el caso del transporte es un caso grave en todos los países del mundo y en este no deja de ser una excepción. Pero esto es una obra extraordinaria porque 400 mil personas se mueven de aquí hacia la capital. Y lo que tenemos la suerte o desgracia de tener que meternos en este tapón, felicitamos a actividades como estas, visionarias, importantes y luego que va a dar un respiro también económico y además también la intranquilidad de estar en un tapón. Eso de tapón es una desgracia grande. Antes cuando uno es presidente no tiene ese problema, pero cuando es civil tiene que aguantar muchas malas crianzas y muchos dolores de cabeza. Pero esto es una gran obra, sin lugar a dudas, y solamente por el hecho de agilizar el tránsito hacia la capital es un paso trascendental. Conde, antes de tu pregunta, yo quiero recordarle al país y sobre todo porque lo decía hace un ratito Julieta, que el presidente Mejía tan pronto llegó al poder, hablando de continuidad de Estado, una de las obras más grandes de Santo Domingo, la terminó, la continuó el presidente Mejía que fue el Puente Juan Bosch, que lo encontró en una situación, lo terminó sin ningún tipo de contratiempos y que yo no me imagino cómo sería la capital sin esa obra. Y le pusimos Juan Bosch. Exactamente. No con la mediocridad de funcionarios que vinieron a sustituir. Yo dejé el hospital de La Vega hecho, pero faltaba una semana y no iba a incurrir en la falta de delicadeza de dejarse a los gobiernos. Fue una sinvergüenza que en vez de poner a Antonio Humano le pusieron Juan Bosch, que no había hecho absolutamente nada por eso. Pero otro caso fue Jarabacoa, que se había dañado la micropresa o la generadora eléctrica de allá de Jarabacoa, cerca de mi casa. Y yo la hice nueva. La hicimos con una compra que hicimos a Croacia y la inauguramos dos meses antes. Cuando llegaron, le quitaron el entero y le pusieron una vagabunda. Y yo mandé a quitárselo yo, personalmente. Pero bueno, es parte de la mediocridad. Pero hay muy poca gente que entiende el aspecto institucional. Usted le corresponde a un cargo y usted tiene la obligación de hacer rectificaciones, si usted la cree, pero dentro de un barco de prudencia. Después de analizar la realidad y no llevarse de problemas politiqueros, que no debe ser. Abel, perdón, esconde. Presidente, estoy por aquí. Mire, me gustaría tener la visión que usted tiene como ciudadano, como expresidente de la República, como estadista, respecto a cómo debe expandirse y desarrollarse el crecimiento de los medios de transporte. ¿Cree usted en la expansión del metro? ¿Piensa que debe integrarse con otras modalidades? ¿O simple y sencillamente mantenerse con los sistemas de autobuses mejorados, lógico está, que se tiene actualmente? Mira, se han presentado muchos proyectos y recuerdo que lo que conocemos, tú que estuviste en Brasil, tú conoces lo que es San Pablo, una cosa tremenda. El esquema que se usa en Colombia, que se usa en Ecuador, en Ecuador hay métodos muy avanzados y convergen los trenes eléctricos inclusive, los minibús, los buses y también el sistema tradicional. Exacto. Pero en la capital dominicana ya no es un juego, esto es difícil. Yo veo a mis amigos con ojos de misericordia, porque cualquier alternativa que tú tomes es un problema. Por ejemplo, los que están en su carrito dicen que están jugando con la comida de sus hijos. Los que tienen, los que usan los esquemas ahora de cabildeo para instalar los sistemas de eléctrico, también es muy avanzado, pero muy necesario. Pero esto es una transición necesaria para los próximos años. Ahora, lo que sí hay que pensar ya es en la limitación de las importaciones de carritos y cosas de esas. Hay que pensarlo en el país. ¿Usted cree que en una expansión de metro? Definitivamente no hay alternativa. Pero lo que hay que estar claro es que ya hay demasiado vehículo en el país. Ya hay, yo calculo que hay 7, 8 millones, caminando 6 millones. Pero en existencia yo no sé cuánto hay. Pero yo no dudo que haya uno o dos millones de carros, porque donde quiera que yo me muevo, he caminado bastante, los dealers están llenos de vehículos. Yo no sé qué carajo van a hacer con tantos dealers. Digo, yo sé que hay, dice usted, su trabajito. Presidente, hablamos, José Luis Mendoza y hoy los amigos de Onatrate, los sistemas que han fracasado, Onatrate, la banderita. Ahora hay como un sistema mixto, Núñez de Cáceres, Churgey, Charles de Gólez, en el que el Banco Reserva le financia a los propios sindicatos de choferes. Pero también el gobierno ha decidido convertir en empresa pública a la onza, porque hay gente que pensaba que iba a desaparecer de la mano del gobierno. Es muy correcto eso, pero Onatrate no fue un fracaso. Enseñó a la gente a tener que utilizar ese transporte. Así que todas las cosas van en su camino, dentro del marco de sus prioridades. Fue difícil, no quedaba plata, ni ninguno da plata de la que es del gobierno. Hay que subsidiarlo, sí. Porque con la botella es suficiente y con el picoteo. Y el picoteo es parte intrínseca del esquema de corrupción que hay en nuestros países. Pero son transiciones. Y naturalmente esta no es una transición, no. Este es un mecanismo ya de solución. A un problema específico que es muy importante, como lo decían, porque meterse en la carretera, como digo yo, como santiaguero, de Santiago para acá, para no decir si va, porque yo estoy obteniendo el complejo santiaguero. O de Jaina, meterse por Jaina también es tremendo conflicto. Pero esta es una transición buena. El peor es que hubiera sido muy visionario en este campo y va a dar beneficios inmediatamente tangibles para los que estamos en esta actividad. Digo, en esta necesidad, porque no es un trabajo esto. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, su hija, tiene una gran aceptación. Carolina es una mujer, además, con un gran carisma. Y ha hecho una labor trascendente en el Distrito Nacional. Lo dice el hecho de que las encuestas dicen que si ella se decidiera por volver a repetir como alcaldesa del distrito, ganaría sin mayores inconvenientes. Pero ha salido a relucir una posición que muchos dicen que es usted el que no quiere que ella vuelva a repetir como alcaldesa. ¿Qué hay de cierto en eso? No, yo lo he dicho públicamente. Esa es mi posición. Ahora, ella tiene derecho a disentir de eso y a hacer otra cosa. Ahora, yo creo que ella ha hecho un trabajo no bueno, no, extraordinario. Porque sanear las finanzas, no robar, tener un equipo técnico eficiente, pagar las deudas viejas, todas las deudas viejas, todas. ¿Entonces por qué no repetir? No, porque ella tiene derecho. Primero, ella tiene familia. Segundo, ella no gana nada en el ayuntamiento, no cobra salario. Ella tuvo que renunciar de la compañía porque yo he dicho y lo explico cien veces que la política es incompatible con los negocios. Ella tuvo que dejar en stand-by su posición en la compañía, que es dueña de esa compañía. Ella tiene que atender su compañía obligatoriamente. Y tiene marido y tiene hijos que tiene que atenderlo. Entonces, ella ha hecho un trabajo con pasión. Pero ella también. Ya no hay que preocuparse tanto. Además, que debe haber competencia. Yo creo en la alternabilidad en el poder. Así decían de David. Ah, no, que David es sustituible y que ya le quedó grande a David. Aunque decía el doctor que lo bueno no se cambia, señor presidente. Eso decía el doctor, pero por eso duró noventa y pico de años jodiendo la pista en el medio. El 22 sí lo dejan. Señor presidente. El día pasaba a Giorgio Rodríguez. No, el doctor no crea en eso. El doctor quiere que la hace siempre. Oh, pero venga acá. Señor presidente Mejía, usted en su ejercicio presidencial le tocó, como digo yo, bailar con la más difícil, que es la ley de presupuesto. Sancionar una ley de presupuesto con toda la necesidad de prioridad, de planes, proyectos e intereses. No es fácil, no es fácil. Y hacer cualquier proyecto de transporte, sea de ferrocarril, sea de metro, cuesta mucho dinero. Pero entiende el presidente Mejía que una posibilidad, una oportunidad, sobre todo por una red de ferrocarril, está en la idea de la alianza público-privada, en la posibilidad de que un tren de carga y pasajeros pueda hacer un ejercicio rentable a largo plazo y que tengamos tal vez participación del sector privado. Porque es que es caro construir cualquier tema de transporte. No, pero yo autoricé al año de llegar al gobierno una tren de Santo Domingo a Santiago. Lo autoricé y se aprobó en el Congreso y está todavía dando esto alto. Porque debo decirte que hay muchos sinvergüenzas que vienen a ofrecerle todo sin tener el apoyo económico detrás. Y todavía está en vigencia ese contrato. Pero definitivamente, oye, ya a Santiago no se puede ir, a Montecritte no se puede llegar, a San Francisco Mocorí tampoco, a Nahuací porque le hicimos la carretera cara que ya la reivindicamos. Pero definitivamente un tren es determinante. Yo he vivido eso en Japón y un lugar que es muy parecido a la República Dominicana que es Taiwán, que yo fui 29 veces a Taiwán y 11 veces a China y a Corea y a Vietnam y a todos esos países. Yo estuve en la última gala que hizo en el Jaragua el gobierno de Taiwán antes de que, bueno, pasara lo que pasó. Y yo puedo decirle, señores, que la forma en la que los funcionarios taiwaneses reaccionaban a la llegada y por el agradecimiento del compromiso que tuvo siempre el presidente Mejía con Taiwán, se notaba. Se notaba, de verdad que sí. Yo fui 29 veces y tengo actividades de mi familia, pero China es una realidad. El primer presidente que dijo que había que hacer relaciones con China continental fui yo. Yo no estoy en Gurabo todavía. Exacto. Pero además ellos van a tener que entenderse porque Hong Kong, de hecho, está funcionando bajo el esquema chino. No, pero independientemente yo vivía el proceso desde Taipei a Shanghái. No, Taipei a Kaohsiung. Exacto. Kaohsiung es la segunda ciudad industrial de Taiwán y era cinco horas el viaje en vehículo. Y después del tren, 45 minutos. ¡Wow! Entonces, a cualquiera le gusta eso. Oh, pero venga acá. Si fuera así yo fuera a Gurabo toda la semana, me voy durmiendo en el tren, me esperan allá en Santiago, me voy a Gurabo y regreso por la tarde bien, en dos horas. Se hace fácil ir a ver una novia. Novia, 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 un familiar, porque ya a esta altura no tiene novia, pero hay familiares. Presidente Hipólito Mejía, usted es reconocido a nivel de la ejecución gubernamental por ser un hombre práctico y de acción siempre en el marco de la ley. Sin embargo, los tantos obstáculos burocráticos están dificultando que proyectos de apoyo a obras como estas se generen. Por solo decir algo, en torno a una estación de esta del teleférico, construir un proyecto de apartamento, mínimo se lleva casi dos años de permisología. ¿Qué le diría usted al gobierno del presidente Abinader para que logre tener un nivel más efectivo de permisología y aprovechar así más este tipo de obras? Las leyes que hay traban el desarrollo rápido, pero paran la corruptela también. Es decir, hay cosas que benefician por un lado, pero debo decirte lo siguiente. No solamente eso, es que hay funcionarios burrógratas e ineptos que le dan larga a todo, en todos los gobiernos. Y si son corruptos más. Pero es parte de esto. Usted tiene que prepararse para cuatro años y si le toca una ñapa, como debe tocarle a Luis. Muy bien, en ocho años se puede hacer muchísimas cosas más. ¿Una ñapa de cuatro? Sí, una ñapa de cuatro. Además, entonces no es nada del otro mundo tener esos obstáculos necesarios, porque tú en un país que tú te descuidas te llevas un brazo, es que tú menos esperas. Y eso lo hemos vivido permanentemente. Pero las leyes, la burocracia hay que acelerar aquí. Aquí para autorizar a gente que tiene más miedo que al carajo. Pero bueno. Yo no quisiera perder la oportunidad de lo que usted comenzó a decir. Lo primero que quisiera es que nos proyectara al presidente Hipólito Mejía en los próximos años, cómo se vislumbra en la vida política nacional. Y segundo, lo que usted comenzó a comentar, por relación a Luis Abinadero, usted comenzaba a decir como algo de que merece una ñapita. ¿A qué usted se refiere? No, no, yo estoy en la calle en medio con la... Yo no tengo miedo a la reelección. Yo me metí a reeleccionista. ¿Por qué razón usted entiende que Luis Abinadero... Porque lo ha hecho bien. Y ha encontrado momentos de la crisis de Ucrania-China, el COVID, los peleadistas que le damos que era una desgracia pública, a pesar de su relación con el pasado. Digo, no tuya, de él. Por eso hay una evaluación que yo tengo de ayer, yo tengo una evaluación en la que el pueblo dominicano evalúa en su justa dimensión quién es responsable de esos dos, son los principales problemas, y en menor grado el PRM, y en menor grado Luis Abinadero. Luis Abinadero ha demostrado que tiene capacidad de trabajo, entiende lo que está manejando, es un presidente que se montó en el caballito de la real independencia de los poderes, en la realidad del sector privado, que usted juega su papel sin prejuicio, porque ha entendido bien ese papel. Y hay muchos muchachos jóvenes que lo han acompañado, que tienen una mentalidad diferente a los métodos tradicionales, que sí creían que el Estado podía hacer para sacar pingües beneficios. Así que Luis es un candidato que no tiene contrincantes, lo ha hecho bien, y hay que premiar, y yo estoy en la calle en medio. Cuando Luis me diga, me pico un ojo, ahí estoy yo. Ya hay una alianza estratégica, Leonel, PLD, en el sentido de atacar al gobierno por la inflación, los productos de primera necesidad. Marchas, caravanas, políticas, a destiempo, yo le he dicho. ¿Usted no le teme esa alianza política, y demás? ¿Cómo se explica lo de tener, abaratar los alimentos, que ellos dicen que debe ser para allá? Mira, eso, lo que están hablando de eso, que son dos imbéciles, que no saben nada de eso. No saben nada de eso, porque nunca, no conocen una mate de batata. Es más, Leonel no conocía el aguacate con los bombillos verdes, que no puede hablar de eso, porque si hay alguien que, que se, que respetó, que respetó el costo de la vida fue él. En momentos fáciles, ahora son momentos difíciles. Esa es una crítica, llevándose de, de numeritos, y yo vi en la semana pasada, al señor candidato de Santiago, el señor, Abel, que hablaba, daba una charla de maíz. Ese nunca en su vida ha visto una mazoca de maíz. Y dijo disparates hasta ahí, hasta por los codos. Y él se cree que está hablando de una gran cosa. Eso se llaman babosadas. Pero bueno, tenemos que acostumbrar a los políticos demagogos. Por eso el país, está muy claro, a los demagogos no le hacemos caso ya en el país. No le hacemos caso a Luis. Bueno, en ese mismo caso, en Santiago Luis tiene 70% allá, en el pueblo del alcalde. Y que, y que, y lo que comen aquí, nunca había habido una economía más abierta, con más, con más planes sociales que el gobierno, ninguno. No ha habido arroz nunca más en el mercado, ni yuca, ni batata, ni plátano. Lo que la gente come. Hasta espagueti y pan, que no hay de aquí, pero lo traemos. Porque tenemos dólares. Tenemos suficientes dólares en el banco central para comprar suficiente harina para que la gente, los barrigones como este que está aquí al frente mío, come espagueti. Yo abandoné ese gremio. Sí, usted se hizo la operación. Pero usted considera de verdad que es demagogia el hecho de que los productos de la canasta básica están altos. Demagogia barata. Porque, ¿en qué país están baratos todos? No, porque no estamos hablando de otros países, estamos hablando de República Dominicana. Pero oye, lo que te voy a decir, tú tienes que hacer política consciente, con responsabilidad. Así es. ¿Dónde están las cosas baratas? República, América Latina, hay dos países que están bajo, Brasil y República Dominicana. Después ningún otro país, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo a Cuba, incluyendo a Nicaragua, incluyendo a los países estos marxistoides. Sí, pero, presidente, usted tiene que entender que para la clase trabajadora, que tiene recursos limitados, tendencia que enfrentar a productos de la canasta básica. ¿Usted es lo que cree que mal de muchos, consuelo de todos? No, no, tampoco. Y aquí se han reajustado los salarios. O ven acá, y se han aumentado los salarios. Pero ha habido un reajuste social. Ahora, jugar a la demagogia fácil, digo, de Leonel lo admitimos, porque es un demagogo profesional, y un hombre que, esa es la retórica de él, y le ha ido bien con eso. Ha sido tan dichoso que se asoció a Balaguer y a Boch dovesse, y después se asoció con Ramoncito Baez, y sacó beneficio, pero ahora se va a joder en esta campaña. Señor presidente, definitivamente que ver este tipo de obras afecta poblaciones, positivamente, poblaciones que antes estaban muy aisladas, a las que le llegaba difícilmente. Vamos a dar la bienvenida a mi amigo, el ministro de Obras Públicas. A eso precisamente damos, el aplauso al ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, a quien damos la bienvenida. Eso sí no es demagogo. No, todo lo contrario. Es de los pocos ministros, señor presidente, que yo lo he visto en entrevistas con nosotros, donde admite si una obra se ha retrasado, si hay un estancamiento, si hay un problema legal, si hay una sugerencia directa, que la ha aceptado muchísimas veces de nosotros, definitivamente que es un servidor público que tiene una tolerancia, lo hemos visto muy amplia, ese tipo de cosas, que lo agradecemos muchísimo. Eso es así, hay leyes que amarran también, pero lo que hay es, gente que está en el siglo pasado en política, hay gente que está en el siglo pasado en política, gente que no ha aprendido, esta nueva realidad del país, no ha aprendido, por eso cuando salen, le tiran piedra y le dicen de todo. Por cierto, yo sé que usted sabe, usted lo sabe, no es un secreto, pero entre usted y yo, usted sabe que además de Taiwán, hay otro sitio fuera de Curabo, donde usted lo aprecian mucho, 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 y es Azoa de Compostela, mi provincia donde usted vivió. Yo soy más humano que usted. Exactamente. Porque usted pantó la mula de allá. Me obligaron. Y yo he seguido allá en Azoa. Mira, yo llegué a Azoa, cuando yo regrese de Estados Unidos, habían tumbado el gobierno de Juan Bosch, donde yo nunca fui huauchista, pero era amigo de Antonio Guzmán, e hijo de Antonio Guzmán. Entonces me trasladaron exiliado para Azoa, donde en esa época nada más había dos tipos de cosas, piedra y unos otros animales, que eran muy... muy queridos, muy queridos, preferidos, de la cotidianidad, por algunos azuanos. Y mi madre, que era una mujer visionaria, me dijo, mi hijo, tú con 22 años, donde quiera que tú vayas, te va a ir bien. Me fui para Azoa y te voy a decir lo siguiente, yo me siento tan santiaguero, tan gurabero, como me siento azuano. Eso para mí es un orgullo. Yo quiero mucho a Azoa, contribuir en muchas de las cosas. Sí, 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 me consta que es así. Siguiendo el saneamiento de los proyectos, que cuando llegué, hasta los drenajes estaban tapados. Sí, nos consta que es así. Todos estaban tapados, no había justicia, le habían dado la parcela a muchísima gente que no calculaba, entonces, que no calificaba, pero Azoa es una realidad en el sur del país. Definitivamente. Y un ejemplo de ello es, señor presidente, aprovecho precisamente para darle participación al ministro de Obras Públicas, es que Azoa ha sido altamente beneficiada con obras de infraestructura, cómo ha cambiado. No, no, vamos a ir a del INE, vamos a ir a del INE. No, no, del INE es que usted no va a dar esa cosa, ya yo peleé con mi querida periodista. No, qué va, Julieta. Yo le voy a dar un curso de realidad ya. Julieta es una demócrata a carta cabal, esa mocana. Don Hipólito, yo soy respetuosa de los pensamientos y las ideas de todo el mundo, pero además, soy muy respetuosa de lo que significa haber sido presidente, de la República. Usted fue el presidente de todos los dominicanos y usted siempre va a tener mi respeto. Sí, pero yo insulto a los presidentes y a mí mismo me insulto. Ah, bueno. Vamos, vamos entonces despidiendo al presidente Hipólito Mejía al corte y tenemos la presencia justo al retornar del ministro de la Pública. Dile al jefe tuyo que me mande el cheque. Atención, no bienvenido. Vaya firmándolo. ¡Llévatelo Kundo! ¡Llévatelo Kundo! ¡Gracias!